¡Gracias! Bueno, Finametrix es una empresa que produce software de gestión de carteras, gestión de patrimonios, asesoramiento, banca privada. Estamos incorporando toda la innovación que viene de las fintechs a este terreno tan tradicional, por así decirlo. ¿Quiénes son vuestros principales clientes? Nuestros principales clientes ahora mismo son sobre todo las entidades tradicionales. La verdad es que las bancas tradicionales están demandando muchas soluciones fintech y en este segmento de gestión de carteras y de gestión de patrimonio también. También son clientes nuestros, pues, startups o incluso empresas del sector financiero que están surgiendo ahora como agencias de valores, sociedades de valores, que están entrando al sector, que es un sector que se está rompiendo bastante, por así decirlo. ¿Puedes describir de una manera más detallada qué es lo que hacéis una vez el cliente se pone en contacto con vosotros? Pues, una vez el cliente se pone en contacto con nosotros, que el cliente normalmente es una entidad financiera, analizamos qué es lo que necesita y vemos cómo se instala o cómo nuestro software le puede dar servicio. Licenciamos nuestra solución, por ejemplo, puede ser una solución de optimización de cartera, que se habla mucho en este foro, de Road Advisor, de darle al cliente la cartera, al cliente final de esa entidad, cuál es la cartera óptima según su nivel de riesgo. Pues, nosotros licenciamos ese software a esa entidad que lo instala, lo integra y lo ofrece a sus clientes finales. ¿Cómo ves el sector fintech hoy en día en España? Bueno, el sector fintech en España, por lo que veo en este foro, está goza de muy buena salud. Creo que es una cosa muy incipiente. Creo que las entidades financieras tradicionales se lo están tomando en serio, no tanto como amenaza, que también, sino como oportunidad de colaboración. Es decir, yo creo que las fintech lo que van a hacer es dinamizar y catalizar una serie de cosas que van a pasar más rápidas, pero que, de algún modo, van a estar condenados a entenderse todas las startups fintech con las entidades tradicionales. Al final van a jugar en el mismo terreno de juego y van a ser grandes colaboradores. Bueno, ¿por qué crees que es importante haber estado hoy aquí? Bueno, para mí, por ver muchos amigos, mucha gente de mucho tiempo en el sector, para mí solamente ya por eso me ha valido la pena. Y aparte, el nivel de los debates y de las discusiones está siendo muy enriquecedor. Veo que hay muchos elementos en común de todo lo que es el fintech, que al final una empresa en realidad no se parece... Tenía la impresión, posiblemente, antes de entrar aquí, que no había tantas cosas en común, porque cada empresa, al final, tiene su problemática. Más allá de ser fintech o de ser startups o de ser entidades tradicionales, somos empresas y cada uno lo que tenemos es que trabajar para sobrevivir, para crecer y para ganar dinero y hacer cosas bonitas. En ese sentido, sí que veo muchas cosas comunes por las que vale la pena juntarse. Bueno, pues muchas gracias, Salvador, por haber estado aquí en nuestro plató y habernos contado de su experiencia. Muy bien, gracias a vosotros. Gracias y espero que la jornada le siga siendo muy fructífera. Seguro que sí. Gracias. Gracias.